Bien amigos, muy buenos días. Nos encontramos en el distrito de Chorrillos porque TX Noticias ha querido rendir un homenaje en connotación por el Día de la Mujer y hemos encontrado una mujer peruana, emprendedora, madre familia ella, gran ejemplo para la comunidad chorrillana y que tiene su negocio como ustedes en imágenes están seguro observando en Óptica Chorrillos ubicada en una zona privilegiada también de este lindo distrito, Óptica Chorrillos nos ha recibido nos ha abierto las puertas en esta linda mañana de verano, un verano que llega a estas alturas de marzo con bastante intensidad, bastante calor, acá nos encuentra en esta linda mañana, vuelvo a repetir y para contar y saber un poco de la historia de esta mujer peruana emprendedora Marina Vicente es la propietaria de Óptica Chorrillos, la dueña fundadora vamos a conocer lo que nos tiene que decir ella al respecto Señora Marina, los muy buenos días, le agradezco muchísimo la atención la gentileza de recibir a TX Noticias en este bloque de emprendedores y le pediría que nos cuente a todo el público que nos sigue que es emprendedora o que está a punto de emprender un negocio un poco más de usted, cuéntenos su historia ha tenido estudios al respecto de su negocio una carrera universitaria, madre familia, un poco de su familia, cortito el público está ansioso de saber de usted en primer lugar para luego conocer la historia de la Óptica Señora Marina, buenos días, la bienvenida Buenos días, agradecida por esta visita, por esta entrevista porque me hayan escogido a mí como un símbolo como se dice de la mujer emprendedora de Chorrillos Muy agradecida y aquí es solamente feliz de que estemos en este momento y para manifestarles que acá en este negocio llevamos mucho tiempo, como se dice, luchando y dando para adelante acá con mi familia, mis hijos somos una familia, como se dice, son del ramo de la óptica O sea, toda su familia está dedicada a este negocio Usted es una madre de familia, ¿de cuántos hijos? Yo tengo tres hijos Tengo dos hijos hombres y la mujer que es la futura hostalmóloga de acá de Óptica Chorrillos Ya nos contará usted ¿Qué planes a futuro con la futura hostalmóloga? De repente hay una expansión, una creación planes seguramente de cada vez ser mejores de crecer de Óptica Chorrillos La felicito porque también creo que hace poco tiempo celebró unas bodas de aniversario, de matrimonio, ¿cierto? Bastantes años no solamente en el negocio que son cerca de 40 años sino también en su matrimonio un feliz matrimonio, ejemplo aquí en la comunidad Sí, somos una familia muy unida por ende de que el negocio es familiar que todos nos dedicamos al mismo rubro como que nos apoyamos mutuamente para que este negocio siga para adelante nos apoyamos muy bien, trabajamos muy bien y siempre estamos luchando juntos por ende somos una familia muy unida como se puede decir todos nos dedicamos a lo mismo siempre nuestros temas de conversación son los problemas, las cosas, los proyectos lo que ocurre O sea, señora Marina, no solamente usted es un ejemplo de mujer emprendedora peruana sino en conjunto ha sabido con la familia integrar al negocio hacer que esto sea un proyecto ya no particular sino familiar y consolidarlo en el tiempo porque no es fácil en un distrito limeño como Chorríos donde hay mucho comercio consolidar un negocio que tiene tanto tiempo casi 40 años su hija tiene profesión oftalmóloga como usted decía usted estudió para esta carrera para este negocio tal vez tuvo esa visión qué carrera universitaria tuvo cuéntenos un poquito sobre eso nomás por supuesto este bueno mi padre me mandó a estudiar computación en aquellos tiempos cuando las computadoras eran pues del tamaño de un frigider y las maquinitas para aprender la computación eran este uff prácticamente era lo primero que estaba saliendo al mercado y en los hospitales en los aeropuertos en los bancos era muy bajo el personal la maquinaria que que se utilizaba la computación pero y justamente su padre tuvo la la visión a futuro de poder eso la puso a estudiar usted porque sabía que el ingreso de la computación a el avance de la tecnología a esos negocios en realidad iba a ser lo que a futuro iba a dominar el mundo los trabajos la tecnología es por ello también con esa visión que la mandó a estudiar computación y luego usted me imagino que habrá desarrollado estudios de computación básicos qué más estudió yo estudié dos años siete meses computación pero bien bien a lo bueno yo fui programadora de computación estudié lo básico y lo máximo porque la idea de mi padre era ponerme a trabajar en el aeropuerto pero resulta que presentábamos y presentábamos currículo y en aquellos tiempos era un poco difícil pues ¿no? entonces ¿cómo llega el tema de la oftalmología al negocio de las ópticas? yo practicando computación en el ministerio de economía entonces ahí estuve practicando casi ocho meses y paralelamente a lo que yo practicaba entonces este había un lugar donde también se inscribían las personas para hacer su serún a provincia serún para que lo sepa el público es una especie de práctica ¿cierto? de lo que uno aprende básicamente me imagino que por ahí empezó la historia mire cómo empezó la que tenía que ir a estudiar el serún era mi hermana y yo ingreso ahí varias veces buscando un cupo para que manden a mi hermana al serún y me encontré con un inspector de ópticas y como el señor me veía siempre ir a preguntar a preguntar me dice este y le conté pues yo la la historia de que había estudiado computación pero que no conseguía trabajo entonces este agarra y me dice ¿no te gustaría trabajar en óptica? y yo como que ni una la pensé eso es lo que hace usted una mujer emprendedora su decisión es ir cuando me dijo ¿usted te quiere trabajar en óptica? me dijo me dice pero ya no vas a trabajar aquí de computación si no vas a administrar una óptica en Lima entonces uy ya pues dije yo vamos no lo pensé dos veces no lo pensé dos veces y trabajaba yo ese tiempo trabajaba yo este hasta las 3 de la tarde en el ministerio de economía practicaba porque no me pagaban ni un sol ni pasaje entonces este ya pues el ministerio economía a una cuadrita estaba la óptica que me iban a dar ahí el trabajo me fui me presentó al dueño y me quedé a trabajar ahí y ahí ya pues trabajaba trabajaba en la tarde y en la mañana hacía las prácticas en el ministerio economía cuando ya me empecé a llegar tarde porque mi horario de salida era a las 7 de la noche y eso no le gustaba a mi papá cuando ya me empezó pues a seguir los pasos esta chica algo algo malo en algo está en algo está algo está haciendo yo le decía no me estoy quedando a practicar en el ministerio y mi papá no no se le cocinaba y como él tenía sus turnos que venía por Lima entonces agarra un día agarra y me sorprende te voy a ir a recoger me dice y yo no sabía qué hacer te voy a recoger ya le tuve que contar nomás pues le digo no papá le digo estoy trabajando en el turno de la tarde estoy trabajando en una óptica uy mi papá se puso pero bravo me dijo que no que yo te he mandado a estudiar tantos años para que tú salgas que vas a ir a ser una vendedora sin saber en realidad sin saber que eso iba a dar pie o iba a ser el inicio de lo que hoy es Óptica Chorrillos luego de 40 años aquí en el mercado pero Óptica Chorrillos no nació con usted me imagino que en el transcurso de su trabajo aprendió el negocio pero eso según me contaba en la previa cuéntenos en verdad porque el público quiere saber la historia porque eso fue heredado de alguna manera cuando estuve trabajando en Lima me mandaron a hacer de todo desde hacer las compras hacer la limpieza hacer los mandados atender vender a mí me contrataron para ventas pero terminé haciendo todo y les doy muchas gracias por haberme mandado a hacer todo porque ahí aprendí cómo se compraba cómo se quién podía hacer los trabajos quién podía hacer me podía vender los repuestos quién me podía vender las lunas me enseñaron de todo pero ahí aprendió el tex y maneje el negocio ahí estuve un año trabajé en Lima y a lo que estuve trabajando en Lima me pagaba poquísimo no voy a decir que me pagaban bien ya terminaron mis prácticas prácticamente en el Ministerio de Economía y agarré turno completo en la óptica de Lima entonces no me gustaba mucho el trato que me daban entonces como el inspector antes no podía uno abrir una óptica si no tenía un un permiso especial del Ministerio de Salud entonces llega otro día el señor después de casi un año viene de nuevo hacer la inspección por ahí se vuelve a aparecer se vuelve a aparecer el señor y de nuevo me vuelve a ofrecer otra oportunidad ese es ángel de la guarda ese fue el angelito de mi camino o sea entonces un día llega y me dice y que tal le está me dice está contenta acá me dice se siente bien le digo si le digo sino que ya me parece que como se llama yo quiero algo más cerca a mi casa porque eso estaba al centro centro yo estaba en emancipación ahí donde está pues a unas cuantas cuadritas a huancabelica y eso que estábamos en el corazón de de Lima de las ópticas eran pues como se dice las ópticas contadas con los dedos eran poquísimas ¿no? y muy como se puede decir muy conocidas las ópticas que habían ahí entonces usted sale del centro de Lima para acercarse más a su domicilio o sea de alguna manera trabajar ahí claro para el lado de acá del cono sur como se dice el surquillo había creo dos tres ópticas o una creo entonces en barranco habían abierto una óptica y esa óptica tenía un año y esta de acá también tenía un año o sea las abrió las dos el mismo dueño la misma persona la misma persona un francés abrió las dos ópticas como él veía solamente unas cuantas ópticas en Lima él dijo hay que descentralizar vamos a poner unas dos ópticas una en barranco y una en chorrías entonces el dueño el dueño el inspector de las ópticas me dice usted quiere trabajar más cerca a su casa sí le digo y me dice y ahí me dice en esa tienda usted solamente va a encargarse de la administración porque la administradora se ha casado me dice con un americano y quiere dejar el puesto me dice ahí usted va a ser la administradora va a hacer todo en esa tienda ahí ya no va a tener que barrer que limpiar que no hacer nada me dijo solo administrar y dirigir solo administrar usted y dirigir la óptica y uy bien le dije yo por mil este aceptado y me vine pues ya hablé con el dueño allá le dije este que me retiraba porque esto quedaba más cerca a mi casa entonces me vine para acá ahí empecé a trabajar trabajé tres años estuve en barranco tres años y de ahí de lo que estaba trabajando tres años muy bien lindo pasé muy bien ahí aprendí más se puede decir de la cuenta ya entonces a los tres años el el francés el dueño ya no le gustaba mucho el rubro de las ópticas quería cambiar el rubro claro porque empezaron a llegar este las cintas de video las primeras cintas de video eso le estoy diciendo hace hará pues treinta y nueve años atrás los setenta más o menos por ahí entonces agarra y y cuando algo a él no le gustaba ahí mismo se se deshacía y lo puso en venta la óptica de barranco entonces en barranco después de tres años que habíamos trabajado muy bien con el con el técnico este él quiso comprar la óptica en sociedad con su tío pero lo que le pidió al francés yo compro la óptica pero usted este me lo deja sin personal quería sacarme claro usted iba ya a quedar fuera claro le conté eso a mi papá y eso no le gustó a mi papá en esos tiempos mi padre había recibido unos beneficios de de su trabajo y él estaba esos días con plata pues no felizmente señora felizmente y no le gustó nada de que me tengan que votar pues no entonces yo le puse las pilas a mi papá y le dije papá le dije este hay este negocio y yo lo entiendo muy bien yo sé que es un negocio rentable que nos puede ir bien incluso para mis hermanos ellos pueden estudiar y podemos meternos al mundo de la óptica todos eso le encantó a mi padre él donde veía futuro para los hijos como él ya había visto que que él presentaba y presentaba los papeles para que yo trabaje de lo que él me había mandado a estudiar no pasaba nada entonces este dijo uy si pues mis hermanos van a estar igual entonces cuando yo le hablé de que podía ser un buen futuro no solamente para mí sino para todos mi padre tampoco no lo pensó dos veces porque mi padre era una persona muy así muy buenito muy pilas también entonces dijo no se dice nada dijo si el francés quiere vender el ¿cómo se llama? el negocio lo quiere traspasar lo quiere vender así con personal con todo lo compramos hija me dijo yo no lo boté al técnico ahí mi papá lo compró con todo con él y con todo y ya tenía el nombre óptica chorríos no todavía no era óptica chorríos estábamos en la óptica grau de barranco esa era la principal era grandota esa óptica entonces cuando ya trabajamos ahí estuvimos trabajando en la óptica que compró mi padre entonces mis hermanos se pusieron a trabajar para técnicos para autómetras todos empezamos a como se dice a ponernos las pilas en el rubro de la óptica todos mis hermanos son claro porque la capacidad visionaria de negocio y no solamente un negocio particular sino familiar ya usted le dio a su papá a su papá tuvo esa visión tuvo ese emprendimiento y usted solamente continuó con el legado que le dejó su papá con el legado al año ya este como se dice me enamoré ya tuve mi pareja ya agarré y pensé mejor y dije entonces ya me toca abrirme de acá porque ya somos muchos para el mismo sitio entonces el francés ahí estaba que siempre me ofrecía la óptica de acá para esto yo ya había comprado mis máquinas había comprado mi biselador había comprado mis mis implementos para abrir una óptica todo lo que se necesite usted estaba ya lista yo ya estaba adelantándome ya simplemente cuando él me ofreció a mí el traspaso de acá yo sí le dije ya para esos tiempos ya esta óptica tenía tres años esta óptica conmigo tiene 37 años pero tiene tres adelante por eso que tiene 40 pero conmigo tiene 37 entonces agarré y le dije pues ya lo tampoco lo pensó dos veces igual que su papá igual ya dije lo tomamos con la ayuda de mi padre y agarró y y me dijo si hija tú acéptalo me dijo si algo más te falta te apoyaré y ya pues aquí estamos desde 37 años estamos acá luchándola y para qué muy bien la gente de Chorríos es muy 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 linda persona muy buena gente ha tenido clientes me contaba que iban y han han ido y han regresado también clientes nacionales extranjeros es una persona muy reconocida también acá a nosotros nos recomiendan hasta del extranjero vienen los clientes a veces se van y por whatsapp me mandan sus recetas mandan a sus a sus familiares para que recojan sus lentes y así como se dice vamos aumentando la clientela a propósito señora Marina cuál es la clave del éxito cuál usted considera que es esa clave que ha mantenido Ticachorríos en estos ya 40 años de funcionamiento yo creo que la perseverancia la seriedad la responsabilidad sobre todo por decirle a mí si algún trabajo no no queda bien con el cliente yo ese es el trabajo que le doy prioridad ese es el trabajo que tiene que salir así lo tenga que hacer dos, tres veces aquí un cliente no es que el trabajo le salió mal y no que espérese que vamos a conversar con el dueño si quiere que hagamos el cambio o de repente no o vengase mañana o acostúmbrese como suelen hacer la mayor parte de las ópticas no acá un trabajo que el cliente no está contento no no siente que ve bien inmediatamente le hacemos un nuevo control a ver señor vamos a hacerle nueva medida nuevo control y si hay que corregir en primera se le hace ese trabajo es el que tiene que salir primero esa es la prioridad para la atención del cliente por eso que el cliente no sale de acá si no se encuentra realmente 100% satisfecho de su atención y del trabajo esa es la clave el éxito de todo este emprendimiento que ha dado vida a óptica chorrillos y a propósito cuéntenle a los amigos explíquenos cómo llegar cuéntenle dónde están ubicados óptica chorrillos para que todo el público también que está en detrás de la pantalla de TVX Noticias también puede darse un saltito y pueda comprobar las bondades de óptica chorrillos señora Marina nosotros estamos entre la cuadra 3 y 4 de la avenida defensores del morro antes huaylas estamos a media cuadra de la avenida principal frente a plaza vea a la altura del banco de la nación como quien se va al banco de crédito y el teléfono para cualquier informe el 4670318 y al 9931 33046 un teléfono personalizado que se atiende a los clientes se podría decir las 24 horas del día porque a veces los clientes son las 11 12 de la noche y todavía siguen llamando todavía y esa es parte de la atención esmerada que usted da en óptica chorrillos al igual que todo el equipo que conforma la óptica para finalizar ya la entrevista hay planes a futuro sabemos que esto no queda acá óptica chorrillos tiene 40 años pero con la hija que usted tiene futura oftalmóloga óptica chorrillos va a crecer en un futuro muy muy cercano si posiblemente más adelante este mi hija tiene pensado hacer una pequeña clínica para dedicarse exclusivamente a los ojos o sea que la proyección sigue ahora pero ya en una como se dice en una plataforma más alta que la óptica otro nivel ya la óptica va a ser su suplemento de lo que su complemento su complemento de lo que ella piensa hacer para todo eso es lo más importante señora Marina hemos finalizado ya la entrevista un consejo para las personas que están de repente sintonizando esa mujer peruana o alguna algún joven joven hombre mujer emprendedora detrás de las imágenes que ven su historia reflejada no solamente un caso de éxito sino una fuente de inspiración que le puede decir esa persona que quiere emprender un negocio o está en proceso de emprenderlo para que tal vez no sé si tenga el mismo éxito que óptica chorrillos pero pueda asemejar su ejemplo que sean perseverantes en lo que hacen y sobre todo serios que hagan las cosas con valores porque cuando las cosas se hacen con valores yo pienso que todo todo va bien porque las cosas que no se hacen bien como se dice rápido si así rápido acaban pero cuando uno hace las cosas con perseverancia con buena voluntad y lo hace bien yo pienso que tiene para seguir subiendo más y que el camino sea largo y que dé muchas satisfacciones como lo siento yo por mi trabajo porque para mí mi trabajo no es un trabajo para mí esto es una diversión así es porque a usted le gusta lo que hace así como ella muchos emprendedores aman lo que hacen no lo ven como un trabajo como ella dice sino como una forma de vida disfruta hacerlo en realidad esa ha sido la historia de una mujer peruana emprendedora de éxito madre familia vuelvo a repetir que ha sabido heredar el legado de su padre como visionario de él esta visión de negocio no solamente en particular sino familiar ella lo heredó y ahora lo está proyectando tal vez en sus hijos bien de esta manera hemos llegado al fin de esta entrevista en homenajes a la mujer peruana en su día TVX Noticias también siempre pendiente de ella agradecemos como siempre la sintonía Richie Guardia quien estuvo a cargo de la entrevista con mi amigo del camarógrafo también las muy buenos días muchas gracias por su preferencia y hasta una nueva oportunidad en este espacio de emprendedores